El día de hoy en este encuentro nacional de productores de Sembrando Vida en el cultivo del café estoy con Filiberto Xotlaniagua Yopigua quien es uno de los ganadores del premio de excelencia en taza este es un reconocimiento muy importante para Sembrando Vida porque de los 100 productores que entraron al concurso 30 fueron medrecedores de este reconocimiento Don Filiberto obtuvo un porcentaje de 86.44 y quedó en la posición 37 de la Taxa de Excelencia México 2023 Don Filiberto es un orgullo para Sembrando Vida SUCAC es un orgullo para el programa y esta es la rútil estrategia que estamos implementando en este programa en favor del sector rural y muy específicamente del sector cafetalero Gracias por ver el video Gracias por ver el video